Bueno, ahi esta lo que vamos a hacer ahi se ve un poco, estamos entrando nos vamos a estas cosas que tienen ahi como ven la gente vamos a experimentar lo mismo espero que este bueno, que se yo se ve un poquito impactante se podría decir espero que este vacío y que no haya mucha gente estamos aca miren, ahi se ve un poco mas estamos acercándonos mas y para... quiero mostrarles un poco que grande silo lo ven ahi mira la gente estaremos haciendo lo mismo dentro de pocos segundos minutos no se ve mucha gente, creo que no hay mucha gente para la gente espera era bastante grande la jugada ahi ahi ahi